Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la Iglesia Hanmao Menchuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Suyeon Lee de la Iglesia Hanmao Menchuncheon. Desde chica me negué a Dios por un terreno de temor y viví con una gran culpa el resto de mi vida. Pero luego de encontrarme con Jesús resucitado, pude disfrutar de la libertad y de una nueva vida. Quisiera compartir mi testimonio con ustedes. Cuando estaba en séptimo grado, empecé a la iglesia por primera vez. Fui porque mi mejor amiga iba desde la primaria. No tenía idea alguna sobre Dios o la Biblia, pero me encantaba pasar tiempo con mi amiga. Además, cuando veía a los demás orar, yo también lo hacía porque así parecía más santa. El pastor nos contaba sobre la vida de los profetas del Antiguo Testamento y me parecía muy interesante. Así, pasaron varios meses y empecé a cuestionarme sobre Dios. Por eso, un día le pregunté a uno de los diáconos de la iglesia. A mí me encanta venir a la iglesia, pero honestamente no sé si Dios existe. Y él me respondió. Todo está escrito en la Biblia. ¿Es posible que puedas explicar científicamente cómo fueron creadas todas las cosas? Es imposible para el mundo porque Dios lo creó. No, realmente no entendía lo que decía, pero estaba de acuerdo de que era imposible probar la existencia de las cosas científicamente. Como todo esto era imposible sin un creador, decidí creer. Luego de un tiempo, escuché que la gente decía que la iglesia a la cual existía era una secta. Yo no sabía muy bien lo que era una secta, pero pensé que a mis papás no les iba a gustar que siga yendo a esa iglesia. Por eso les mentí y les dije que estaba yendo a la iglesia metodista más grande del pueblo. Después de unos meses, mi papá se enteró de la iglesia que estaba yendo. Él era una persona muy gentil. Todas las mañanas me peinaba antes de ir al colegio y en invierno, cuando llegaba a casa, siempre me calentaba las manos con la suya. Pero ese día, mi papá pareció un demonio. Él me golpeó tanto que pensé que iba a morir. Pero por más que me golpeara, no podía prometerle que iba a dejar de ir a la iglesia. Por eso mi papá había perdido la razón. Mi familia se dedicaba a la venta de arroz. Entonces él agarró un saco de arroz y me dio vuelta y me encerró allí. Tanto era mi temor que no podía ni gritar. En ese instante, le oré a Dios para que me ayude y me salve. Mientras estaba dentro del saco, mi papá me puso en el baúl de su auto. Él me decía que yo estaba poseída por un demonio llamado Jesús. Su voz temblaba y entre lágrimas me dijo que prefería tirarme al río antes que dejarme ir a la iglesia. Estaba saltada de terror. Todo mi cuerpo temblaba y sentía que iba a dejar de respirar en cualquier segundo. Luché con todas mis fuerzas, pero no podía aguantar el temor. Por eso terminé gritándole a mi papá que me salvara y que nunca más iba a ir a la iglesia. Él abrió el saco y yo salí corriendo de allí y me escondí en mi cuarto. Todo mi cuerpo estaba cubierto en sudor y lágrimas. En mi casa había una cruz de cuando mi mamá iba a la iglesia católica. Ese día me aferré de ella y lloré. Y dije, Dios, perdóname. Yo te negué. Por favor, perdóname. Así pasé toda la noche llorando y desde ese día comencé a tener confusiones y me enojé por la situación. Le dije, Dios, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué me ignoraste? No paré de llorar pidiéndote ayuda. Estaba muerta de miedo. ¿Dónde estabas, Dios? Pero Jesús, quien estaba en la cruz, solo miraba hacia abajo sin darme una respuesta. Después de ese hecho, no pude acercarme ni a la zona donde estaba la iglesia. Si mi papá me veía que estaba cerca de la iglesia, a pesar de que solo estaba pasando, tenía tanto miedo de que me encerrara otra vez en ese terrible saco de arroz. A pesar de que había vivido como si nada hubiese pasado, realmente me sentía atormentada mientras el tiempo pasaba. Me sentía como una verdadera pecadora. Además, lo único que podía recordar sobre Dios era el infierno y no tenía ningún recuerdo del cielo. Y pensé, ¿cuánto dolor tendré que soportar en el infierno por haber traicionado a Dios? Estaba aterrorizada por la muerte y la eternidad en el infierno. La gente me veía como una gran trabajadora y una chica normal. Pero por dentro, yo luché con la depresión y el miedo a la muerte. Y me pregunté, ¿realmente existe Dios? Mi corazón se sentía vacío frente a esta pregunta que siempre me venía a la mente. ¿Existirá la verdad en este mundo? ¿Cuál será el fin de este mundo? ¿Qué será lo eterno? Realmente quería saber las respuestas a estas preguntas. Hasta que finalmente pude dejar atrás mi sacofocante pueblo y mi papá para ir a la universidad. Siempre estaba atrapada en mis propios pensamientos y cuando empecé a conocer nueva gente y hacer cosas nuevas en la universidad, empecé a desear hacer algo con sentido por este mundo. Luego de graduarme, decidí trabajar para hacer asistencia social, a ayudar y a proteger a las personas con antecedentes penales para que en el futuro no vuelva a cometer esas ofensas. Tenía grandes sueños en relación a mi trabajo, donde podía aconsejar y guiar a los delincuentes juveniles que estaban pasando por situaciones difíciles. Sin embargo, este mundo no era un mundo fácil. Mientras más me encontraba con jóvenes con antecedentes penales, más pensaba que ellos no podían cambiar. Y con todas las herramientas que había adquirido, veía que eran inútiles frente a este mundo. Al principio, pensaba que yo podía cambiar a las personas y al mundo. Pero no mucho tiempo después, mis creencias y valores fueron sacudidos. En ese tiempo, los jóvenes transgresores venían a las oficinas una vez al mes para hablar sobre su vida cotidiana y recibir consejos. Y hubo una vez que un chico dejó de venir, por eso me mandaron a visitarlo a su casa. En su dirección no aparece el número de la casa, por eso tuve que dar unas vueltas por el vecindario hasta que encontré un de verdadero mal estado en la esquina de un campo. Mientras me iba acercando, veía que habían cajas que usaban de suelo, viejos neumáticos apilados para tapar el viento y una bolsa de plástico para tapar el techo. Y adentro, habían dos chicos que estaban durmiendo sin sábana. Al lado de ellos, había un par de paquetes de pan y una olla sucia que había sido utilizada ya hace tiempo. Desperté al chico y le pregunté por qué no había venido a vernos. Él estaba muy asustado y decía que no tenía dinero para viajar. Él me contó que su padre había fallecido cuando era chico y que su mamá lo había abandonado. Habían estado un tiempo en el hogar de niños, pero tuvieron que irse de allí porque había pasado la edad límite. Él me dijo que como tenía tanta hambre, había robado unos panes y gaseosas, pero que después lo habían arrestado y procesado por eso. Nunca imaginé que las personas podían vivir en un invadadero estropeado. Morirse de hambre por una semana. Usar la misma ropa todo el año sin importar el clima. Y no tener ni una sola persona que pudiese cuidar de ellos. Le di todo el dinero que tenía encima y le dije que tenía que seguir viniendo a consejería. Camino a casa, estallé en lágrimas. Me pregunté qué era lo que estaba haciendo, teniendo el lujo de reflexionar qué es un delito y la verdad. Mientras que estos chicos no tenían de quién los pudiese cuidar ni suficiente comida para comer. ¿Qué es lo que puedo hacer por estos chicos? Me sentí realmente inútil y avergonzada de mí misma. Pero por alguna razón, esto me llevaba a culparlo a Dios. Era raro porque yo no pensaba en él ya hace un tiempo. Y pensé, ¿será que Dios no podrá ver a estos chicos? Si Dios realmente existe, ¿cómo es posible que este mundo sea tan injusto? ¿Tiene sentido de que creamos en Dios? El chico no volvió a consejería y fue arrestado nuevamente por robar. Cada día el escepticismo creció más y mi resentimiento hacia Dios estaba siempre presente. Luego de tres años, habiéndolo intentado todo, derrotada, decidí huir. Y terminé renunciando a mi trabajo. Mis compañeros de trabajo me decían, Deja de ser tan inocente. Vos no sos un activista social. Nosotros, como trabajadores del gobierno, debemos trabajar a ayudar a las personas dentro del sistema. Ellos intentaron de que no dejara el trabajo, pero mi agonía mental era tan profunda que nada me podía sacar de allí. Pero luego de haber renunciado, estaba aún más plagada de pensamientos. Y me pregunté, ¿por qué tengo que pensar en estas cosas que nadie piensa? Seamos más simples, intentemos en no pensar en nada. Es así que empecé a aprender a usar una máquina de cosar. Me gustaba mucho porque no tenía que pensar en nada más que en mirar las agujas si estaban derechas o no. Estuve cosiendo por varios días sin comer y dormir. Un día tenía ganas de tomarme un descanso, y ahí fue cuando me di cuenta que habían pasado tres meses. Luego de un año encontré otro trabajo, pero mis pensamientos no pararon. Intenté leer muchos libros sobre sanación y había gastado el sueldo de varios meses para ser miembro de una organización que ayudaba en la meditación y sobre control de la respiración. Es así que conocí a mi marido, a quien lo amaba mucho, y comenzamos a ser una familia. Mi vida parecía que finalmente había encontrado paz. Después de dar a luz, me tomé licencia de maternidad. Pasé la mayor parte del tiempo en casa porque el bebé no se sentía cómodo alrededor de otras personas. Mi bebé no podía dormir bien de noche ni de día. Más de 30 minutos es así que mientras yo cuidaba de él, cada vez me veía más irritada y tenía pensamientos más deprimentes. Un día, mientras lo veía dormir, pensé. ¿Cómo vivirá él en este mundo? ¿También tendrá pensamientos deprimentes como los míos? Una vez que volví al trabajo, no podía dejar de sentirme deprimida. Yo era una persona que no podía hablar fácilmente de mí hacia otros. Pero un día estaba tan desesperada que le conté mis problemas a una compañera de trabajo. Pero esta compañera no me dijo nada. Solo me pidió de ir a la iglesia con ella. En verdad, esta compañera me había compartido la palabra por cuatro años, pero yo pretendía no escucharla. Eso era porque siempre que pensaba en ir a la iglesia, mis recuerdos de la infancia me atormentaban. Y pensaba, ¿qué pasa si termino yendo otra vez a una secta? Y me preguntaba si el Dios del cristianismo era el que creó el mundo. Más importante, si Dios vive, quiere decir que yo lo negué. ¿Podrá él perdonarme? Esto era el temor que no me dejaba ir a la iglesia. El primer culto que fui a la iglesia a Mahón fue el culto de la oración de sábado. No mucho después de comenzar el pastor con la prédica, retumbaron estas palabras. Y con oración seréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo pensé, ¿la verdad? ¿Dijo él la verdad? Algo que nunca cambia y permanece para siempre. Y además, el pastor dijo otra cosa que hizo resonar mis oídos. En Juan 14, 6, Jesús le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, Padre, sino por mí. ¿Que Jesús es la verdad? Nadie llega de Padre, sino por Jesús. Esto me dejó muy confundida. No recordé escuchar acerca de Jesús en la iglesia cuando yo iba de chica. Esa noche, madrugué leyendo el libro de Juan, y senté que se iba a explotar mi corazón. Y pude darme cuenta de cuánto Jesús amó a las personas, y qué tipo de sufrimiento tuvo que padecer en la cruz. Esto hacía que no parase de llorar. Estaba muy agradecida por esta gracia, pero no podía entender por qué Jesús era la verdad. Pude ver cuán grande era el amor de Jesús, quien murió por sus pecados, pero no entendía... Bien, ¿qué relación tenía conmigo? Entonces, ¿quién era el Dios que yo había aclamado, llorando de chica? ¿Y quién era Jesús? ¿Dónde estaba Dios cuando yo lo estaba buscando? Cada vez me confundí más. Si Dios era alguien lleno de amor, ¿cómo es posible que no pudiese cuidar de esos chicos pobres? ¿Y por qué el mundo es tan injusto? Me hice estas preguntas todos los días. No fue mucho tiempo después que Dios resolvió todas mis dudas de una sola vez. Entonces, el pastor preguntó, ¿Ustedes creen que Jesús resucitó entre los muertos? ¿Creen que Jesús resucitó para ser su Señor? Si ustedes creen que Jesús resucitó entre los muertos, entonces Él es Dios. Yo, asintiendo con la cabeza, dije, amén. Pero el pastor, insistiendo nuevamente, preguntó, ¿Realmente saben lo que es la resurrección? ¿Es algo que lo saben? ¿O realmente lo creen? En ese momento, sentí que Dios estaba hablándome hacia mí. Yo pensé, ¿la resurrección? Eso es algo que escuché millones de veces. ¿Será que sé qué es la resurrección? ¿Creo realmente en ella? Todos saben sobre la resurrección de Jesús. Algo que el pastor siempre repetía. Aún los espíritus malignos saben que Jesús resucitó entre los muertos, pero eso no significa que ellos crean en Jesús. Cuando yo escuché esto, automáticamente me arrodillé y clamé al Señor. Jesús, quien había venido a esta tierra como hombre según las profecías del Antiguo Testamento, Él había muerto por nuestros pecados y resucitado según las Escrituras. No era otro que Dios mismo. No solo está escrito en la Biblia, sino también en el registro histórico de Israel. Él venció con el poder de la muerte y volvió a resucitar para librarnos de la muerte y el pecado. Jesús no terminó en la cruz, sino que resucitó y está vivo ahora. Él era el Todopoderoso, Dios Eterno, quien estaba buscando todo este tiempo. Todas mis dudas y pensamientos confusos fueron resueltos en ese momento. Cuando yo estaba en llantos, dentro de saco de arroz, Dios se quedó callado porque Él estaba protegiéndome de la secta, y en su corazón Él estaba sufriendo más que yo. Y me di cuenta que Él me estaba esperando con muchísima paciencia. Cuando yo no lo buscaba, o cuando estaba en dolor, o cuando estaba desesperadamente buscando la verdad, Él estuvo siempre esperando como un padre que espera a su hijo pródigo. Pude entender que Dios me había llevado a arrepentir el pecado de no creer en Jesús, y en creer en Jesús recitado como mi Señor y dueño de mi corazón, porque con su amor eres tú ansioso de decirme la verdad y darme la verdadera libertad por medio del Evangelio. Había abandonado mi trabajo y a esos chicos que estaban en gran dificultad porque pensé que no había nada que yo podía hacer por ellos, pero ahora tengo la respuesta que puede cambiar el resto de sus vidas, que es el Evangelio. La respuesta no era una buena sección de consejería, un buen consejo, o darle dinero para comida, o animarlos con un futuro incierto. La respuesta estaba en contarles sobre Jesús, quien puede darle el verdadero gozo y esperanza, que puede guiarles a una vida eterna luego de la muerte. Pero a pesar de que me diese cuenta, yo seguí orando a Dios a esta forma. Señor, sé que estos chicos pobres serán alegres cuando vayan a vivir en el cielo después de que crean a Jesús como Señor. Pero todavía en sus vidas, en esta tierra, son muy hostiles. Sin embargo, el Señor me hizo ver a la comunidad que se había convertido en una familia por medio del Evangelio. Había miembros de la iglesia que no tenían familia de sangre, pero que confesaban que la iglesia era su verdadera familia, que había sido creada por la sangre de Jesús. Vía miembros que no poseían nada y compartían sus penas y alegrías delante de toda la iglesia, y aún dando gracias por ser pobres. Me di cuenta de que si alguien creía que Jesús era Señor y estaba junto a la comunidad, podían disfrutar de las cosas del cielo aún estando en la tierra. Yo pensé que si compartía el Evangelio, todos iban a creer en Jesús y venir a la iglesia. Sin embargo, mucha gente se rehusaba y pensaba que era patética. Un día, le compartí el Evangelio a una de mis compañeras de trabajo, que era muy buena, pero bruscamente me miró con enojo y me dijo, ¿También compartiste el Evangelio a tu marido? Entonces, ¿yo iré a la iglesia cuando él comience a ir? Tenía el orgullo tan lastimado que el día siguiente terminé llorando en la oración de madrugada. Yo le dije, Señor, ¿quién me va a escuchar si ni mi propio marido me escucha? Y él me respondió en mi corazón, ¿Crees en el poder del Evangelio? Solo me saldean lágrimas en arrepentimiento. Por medio de la resurrección de Jesús, Dios dio a todos una evidencia segura y creíble. Pero me di cuenta que yo todavía seguía poniendo mis pensamientos y circunstancias por encima de esto. Desde ese entonces, estuve sembrando semillas del Evangelio en todas las personas que me encontraba, porque yo soy el que siembra, pero es el Señor quien hace crecer a las almas. Pasaron cuatro años desde que recibí a Jesús como mi Señor, y estoy muy agradecida de que ahora pueden venir a la iglesia, mi marido y mis hijos, a orar a Dios juntos. Tal como Pedro, negó a Jesús frente a la cruz. Yo negué a Dios mientras me enfrentaba a mi temor de la muerte. Cuando el Señor me mandaba almas que estaban en mucho dolor para que yo las pudiese cuidar, yo me escapaba y los abandonaba y culpaba a Dios. Sin embargo, ahora frente a la muerte, no puedo traicionar a Jesús. Eso es porque Jesús, quien resucitó entre los muertos y ahora vive, está en mí. Yo no tengo ni plata ni oro, pero tengo el Evangelio que puede salvar a todas las almas. Muchas gracias. Gracias. Visítenos en Facebook.com, HMU Only Jesus, o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.